Buenas, feliz día a las mamás, buenos días, buenos días, sigan a Cristina, escúchense a mamá. Feliz día mamá. Feliz día mamita. Buenas, princesa. Buenas, ya los saludos. Feliz día mamá. Gracias señora Carlin. Ya la saludo tía. Feliz día mamá. Feliz día. Aquí estamos en lo que se han visto. ¿Para qué nos quieren? Para que somos buenas. Espera, espera, espera almorzar. Vamos a la posición de asignación. ¿Qué va a tener? Ya la saludo. Por más calidad madre. Los que no conocen a la Cristina, ¿quién no la conoce? Ya la presento a la Cristina. Mire mami, ¿qué le hicieron? Mami, ¿qué le hicieron de comida? Yo no sé. Mami, siéntese que usted tiene que decirle. Va y siéntese. Poquito. Qué joven, negra, ya la saludo. Papi, ¿qué hubo? Denle un beso a su esposa de día a la madre. Dígale a Jessica que me entregue el regalo rápido. Siéntese ahí, madre. Los mares estaban por allí, ¿verdad? ¿Cierto ya, Cristina? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Papi? ¿Claudia, quién es este? ¿Papi? ¿Quién le aplaco un poquito de la noche de acá? No, yo. ¿A usted? ¿Pero cuártelo porque está lleno? No, ya no, ya también lo está. ¿Qué más tiene? Papi, dile el pico a mi mamá de Felicidad de la Madre ahí. Él está bravo. Papi, dile el pico ahí. A lo bien. ¿Para que quédense registro, papi? Entonces, denle la mano. Decía el bombo, ¿no? ¡Papi! Cuando está comiendo no conocía a nadie. Ay, pero es que se va a cortar la grabación. Diga, Sebastián es el oso. Tiene que ser ya. Estamos aquí porque resulta que hoy es el... Yo tengo que estar esta mañana en el plato con Pipe. ¿Se acabaste? No. Para que se den un tamato todo, ¿sí? Yo no como tamato. Entonces, a ellos, como no me comen un tamalo, entonces se partió, ¿no? Entonces, no tienen el plato, si no van ni nada, ¿no? Sí, comen una cucharada y se van, ¿sí? Comen una cucharada y se van. Me gusta que no dejó, pero dejó como dos goticas así, miren, dos goticas, una así y otra así, no más. ¿Tienen las cucharitas? Están haciendo bien. A mí me pareció fácil. Yo estaba sentada y él ahí. A mí me pareció fácil. Pero esas dos goticas y me las comí porque yo no comí tamal. Y por el ejemplo, allá. Sí, sí, sí. No, le dio pena. ¿A mí qué le da pena? ¿Qué le dé pena? Papi, quédese ahí porque se trata. Dale un pico a la cámara. Adiós, papi. Está aquí con mi padre. Mi padre. Siéntese ya, ¿para dónde va? No, 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 ya venga. Papi, ¿para dónde va? Mi papá se va a ir, míralo. ¿Para dónde va? Para arriba. A dormir, ¿no? ¿No? Estaba moriendo la mamá. Bien. ¿Cuál es su amiga? Yo era un gato. Gracias.